cocinamos a fuego lento lentejas a la castellana los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvidaros después de ver el vídeo darle a me gusta suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es pelar lavar y cortar por la mitad nuestras verduras solamente cortarla por la mitad porque luego lo vamos a batir entonces no hace falta trocearla mucho como veis lo primero que hemos hecho es pelar nuestra cebolla y cortarla por la mitad nuestro tomate vamos a pelarlo pero no hace falta cortarlo por la mitad pero si queréis si ves que es muy grande pues cortarlo por la mitad ahora le toca el turno a los pimientos como veis solamente tenéis que empujar para adentro y tirar y ya sale toda la semilla solamente sacudir un poquito y listo ya tenemos nuestros pimientos listos yo he puesto tres porque como veis son pequeñitos pero con uno largo verde es suficiente los ajos lo que vamos a hacer es separar los dientes de ajo de la cabeza pero no vamos a pelarlo vamos a echarlo a nuestro guiso a nuestras lentejas con piel los dientes de ajo no lo vamos a triturar con las demás verduras lo que vamos a hacer con ella es una especie de paté para ponerlo en una tostada de esta manera lo que vamos a conseguir es que a la hora de buscarlo cuando estén las lentejas hechos es que lo encontremos mejor y aparte de que no se devoronen los los ajos por supuesto como estáis viendo esa telilla blanca que tiene si se la vamos a quitar cuando ya tengáis listo todas las verduras lo único que falta es lavarlas muy bien ahora lo que tenemos que hacer es añadir todos los ingredientes a nuestra olla crock post tan fácil como eso yo utilizo lentejas pardinas pero si utilizáis lentejas normales pues ponerle lentejas normales como veis le estoy añadiendo todos los ingredientes las lentejas las verduras que hemos pelado antes la hemos lavado nuestros chorizos y nuestros jamón en taquitos nuestra hoja de laurel nuestro pimentón dulce nuestro comino y nuestra pastilla de caldo que puede ser de pollo o de verdura ya lo que más os gusta a vosotros le añadimos el agua hasta cubrir sólo cubrir pero muy poco para que nuestras lentejas no se queden muy líquidas porque ya sabéis que la verdura siempre suelta un poco de líquido entonces con esto no es suficiente una vez que tengamos todos los ingredientes lo único que queda es mezclarlo todo muy muy bien tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta durante seis horas pasado este tiempo ponemos en el vaso de la batidora los pimientos la cebolla y el tomate el ajo como veis no y todo esto lo vamos a triturar todo muy muy bien los ajos los sacamos aparte lo ponemos le quitamos la piel y lo ponemos en un bol y los trituramos con una con un tenedor hasta hacer una pasta hacer un puré o un paté como queréis llamarlo una vez que tengamos el pimiento la cebolla y el tomate en el vaso de la batidora pues como veis batimos hasta que se haga un puré fino 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 una vez que tengamos nuestras verduras nuestra cebolla pimientos tomate triturado muy bien todo que lo hayamos batido lo añadimos de nuevo a nuestras lentejas y mezclamos este es el momento justo para probar a ver qué tal está de sal que nos hace falta le añadimos que no hace falta pues no añadimos volvemos a tapar con nuestra tapadera como seguimos teniendo la a temperatura alta y esta vez dejamos solo por una hora y aquí tenéis el resultado una riquísima lenteja la castellana ya solo queda emplatar nuestras lentejas y acompañarlo de un rico pan de una tostadita y su paté de ajo si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información y m m m m m ¡Gracias!